Están al lado las vacas Un chingue y un zorro Miren que lindo! Míralo! Míralo al ladito! Voy a grabar aquel lado Toma lo abra, va a tirar Ah, va a tirar la de dónde? El zorro, dónde está? Mira, Paloma, abajito está el zorro Abre tu ventana si quieres, po No puede irse palata No, no, no va a tirar nada El zorro si quiere comer al chingue Si, está esperando Que las vacas Están escondidos Ahí está Sí, ahí está, mira Mira, ahí está, papi Ay, qué bonito Hola zorrito Mira, 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 qué lindo Y se lleva ahí Hola zorrito Me anda arrancando las vacas Se pueden comer Se puede comer las vacas el zorro Tachi Ven Nunca la había visto tan cerca Zorro Zorro Zorro, no te la lleves de Dora Zorro, no te la lleves de Dora Zorro, no te la lleves de Dora Sí, mira, no, todavía no Ahí se va el zorro, ¡Chao zorro! Mira la cola Mira la cola, vele la cola ¿Y el chinga? El chinga está acá Sí, debe estar el tramego Se escondió Sí, estaba esperando Tiene que esconderse Como el blanco con el negro La vaquita ¿Y el chinga cuando lo matan? No, ellos no Cuando lo matan nada más ¡Chao vaquita! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!